Hola futbol fanático, acá estamos con los comentarios y análisis, solo los comentarios y análisis del partido. This is only commentary of the match. Click the link under for view goals. Podés cliquear abajo para ver los goles del partido con el que en su ansia City le ganó por 2 a 0 al Queen's Park Ranger en el estadio Liberty Stadium de Gales por la fecha 14. Con goles de Yeung, Sun Yeung y Routenge. Routenge, bueno el Swansea está sexto con 22 puntos, un poco lejos de Chelsea pero bueno, está ahí. Y el equipo Kuypan-Rexler es colista, junto con el Leicester contra 11 y 10 puntos. Tiene que mejorar el QPR porque si no se va a ir para el descenso. Bueno, las formaciones fue el Swansea City, fue con Fabianski, William, Barclay, Taylor, Richards, Sigurdsson reemplazado por Carroll, Kissing Yu, autor de uno de los goles, Leon Brighton reemplazado por John Ho Shelby, Jefferson Montero reemplazado por Nathan Dyer, Wayne Ratge, autor del gol, y Whitfred Pony. El Queen's Park Ranger fue con Robert Green, Colker, Dawn, Suk Young, Onoja, Cranjar, Barton reemplazado por David Hoyley, Henry, Leroy Fair, Vargas y Charlie Austin. Fue muchísimo más el Swansea City, el Queen's Park Ranger prácticamente no pateó al arco, muy muy atrás. Muy buena la actuación de Robert Green, el arquero del Queen's Park Ranger, si no la cosa hubiera sido diferente. El primer gol llegó por Kim Sung Young a pase de Bonnie. Una jugada por el centro recién a los 78 minutos, bastante tarde porque fue mucho más el Swansea. Una jugada por la izquierda, eludió al defensor y el coreano desde una posición extraña lo batió a Robert Green. Muy lindo gol para ver, ahí abajo lo tienen para verlo. Y a los 83, 5 minutos después, el jugador Rottler desde afuera del área. Es una jugada media sucia con algunos rechazos por parte de la defensa, pero este jugador pudo de derecha, de afuera del área, colocar el 2-0 para el Swansea City. Hizo inoperante a Robert Green, así que fue el 2-0 con el que el Swansea City le ganó al Queen's Park Ranger y lo dejó bien abajo en la tabla de posiciones. A la derecha de arriba te suscribís al canal, abajo tenés para ver los goles. Gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima, chau. Gracias.